hola muy bien a todos gente que tal como estáis bienvenidos a un nuevo directo a full de manguito con el queridísimo jacuzza 8 infinite world seguimos a tope no he hecho nada secundario como tal cuando lo único he hecho un poquito de lo de la isla don coco he hecho un poco lo de la isla don coco para he llegado al rango 4 ya me han puesto cuatro estrellitas he puesto algunas cosillas más pero hoy vamos a lanzar ya en lo principal ya hemos hecho todo lo debemos hacer pim pam pum dónde era esto de hecho ya he hecho todo lo que tiene que hacer pim pam pum pim pam pum decimos ayer lo de los mismos que fueron punita la locura pero hoy vamos a darle caña ya que tenemos que avanzar en la historia tenemos que encontrar a chito sé que no sabemos exactamente qué es lo que pasa ahora mismo con ella recordar que nos medio traicionó por así decirlo porque bueno nos traicionó para la vez como que se arrepentía si un poco no sé si no no estaba como un poco pillada porque yo creo que el otro le diría y algo no sé no sé lo que sería amenazada de alguna manera me supongo que eso lo que tendremos que averiguar no entonces vamos a ir ostia no sé por qué no veo bien el chat vamos a ver a ver lo que pasa con ella no sé por qué no veo esto bien pero bueno vamos a ir viendo qué pasa y ya está vale gente todas las de ver qué va ocurriendo este capítulo ojo ojo no me han enterado está de todo lo que ocurrió con la carne con la ni Chito se cun Es decir, ¿no? Es decir, ya lo vemos ¿No? ¿No es así? Chito se ha ido a buscar a Aegee ¿No se ha ido a buscar a Aegee? ¿No se ha ido a buscar a Aegee? ¿No se ha ido a buscar a Aegee? No y no se. ¿Y si ha ido a buscar a Aegee? ¿No se ha ido a buscar a Aegee? ¿Qué es lo que tú? No, ya lo vayamos a buscar a Aegee ¿Por qué no se ha ido a buscar a Aegee? ¿Qué locura! ¡Venga a buscar a este! ¡Venga a buscar a este! ¡Venga a buscar a otro! ¡Nunca se entra a mamá! ¿No? ¡Venga a buscar a esta! ¡Venga a buscar a esta! ¡Venga a buscar a esta! ¿El gateeña de Estado de Amado! A veces ya está ahí, Hannaa-san y Hope mismo ¡Venga la idea de mirar a Aegee! ¿El portátil se quedó ahí? Por ejemplo, no me acuerdo. Vale, vamos al refugio de la facción de Aidoji. Ok. Vale, pues ahora tengo que volver a coger el taxi. Vale, aquí arriba iremos. Tenemos que seguir buscando pistas. A todo pelú. A buscar pistillas, pistillas. Vale, el taxi está aquí. ¿El de...? Hostia, ¿y esta vaca? Hombre, va a quitar, mira. Toma un platanillo. Hostia. Madre mía, ¿esta vaca? ¿Por qué nadie se tiene que estar ahí? Porecilla, en verdad. Bueno, pues ok, McClane. Vamos a ver si encontramos pistas de... De dónde encontrar al queridísimo Aidoji. Bueno, más que queridísimo. Vamos, ya estábamos bien, era allí. Aquí, 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 aquí. Al traidor, hijo de su... Eiji. Y... Chito, sí, claro. Hostia, pues está la poli. Y ahora, ¿y ahora qué? Hanawa, los van a llevar al Guantou ese y al querido Hanawa. Estos son también los miembros de Aidoji, ¿no? No, no sé. No sé. No sé. Sí, pero... No sé. No sé. ¿Qué es eso? 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 Vale, pues tiramos, 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 tiramos Y vamos, que nos vamos Ah, mira, ya que estoy a probar aquí con el peluchito Tengo premios tarismán del dios del mar Pero no tengo 30 puntos Así que nada Es que ya me estoy contando un huevo en contra de tarismán Desde esto, eh? Mira, un perrete Un perratudo Tomando nigiri Galletas, se llama ¿Vale? Vamos al queridísimo fucking hotelillo Vamos a ir a pegar esto Esto ya, bueno, esto ya lo pillo a borbilla De collection Pichín, pichín, pichín Aloha Bien, bien, bien Subimos la amabilidad Eh, fotón Mira, pues no tengo que hacer fotos De estas ninas, eh? Pua Espera, saco, Paco Espera, pepeu, peu, peu Esa es, compañero Mi colegui Vale, ya hemos llegado al Destiny Casi me atropellan por saludarme Oye, madre mía, todo lo rompo Pa' adentro A ver que nos cuentan los pinpollos A ver que nos cuentan los pinpollos Suntul Poo Dos o x La primera vez es que se ha encontrado a la salud de la gente a la salud de la gente ¿Puedo decir que ustedes ya están terminando? La salud de la gente está en la zona de la salud ¿Puedo ir a la salud? Bueno, por favor. Parece que hay un poco de tiempo para explicar ¿Puedo decirlo? a ver Dai Dauji, que el objetivo de Akiné no es de la protección de Párekana que se llama esquí que estábamos buscando a la pared para otro lado Por lo que ahora, Akiné Lani se cuenta de que es la pared de Párekana Y el objetivo de akiné ¿Tenía que dicen que los enemigos entre los que estaban a la paz? Y Europa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo mismo que le está explicando El chaguasino, ¿no? El kirio El chaguasino, ¿qué es lo que se llama? El chaguasino, ¿qué es lo que se llama? El chaguasino, ¿no? El chaguasino, ¿no? El chaguasino, ¿no? El chaguasino, ¿qué es lo que se llama? El chaguasino, ¿no? El chaguasino, ¿no? El chaguasino, ¿no? El chaguasino, ¿no? El chaguasino, ¿qué es lo que se llama? 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 ¿Qué? ¿El chaguasino, ¿qué es lo que estás hablando? ¿Qué es eso? 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 A ver... Quizá hay algo más que no sepamos... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver... ¿Qué es eso? 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 Quizá quiere que vayamos. Dios mío, es que tranquilo. Muchos se quedan aquí, ¿no? Pues bueno, a ver. Bueno, muchas charlas, como siempre. Cuando hay momentos así, es todo cinemática. Yo me callo porque quiero que... ...entrarme bien de todo. Pero es muy interesante. Es una foto que se llama Guilty. Lo que pasa es que está en el Distrito 5 de este territorio de la Barracuda. Vale, que no me voy a ganar, no te suben. Vale, ni quiero pensar. Estuviera intentando jugarlo otra vez. Pues... Al lío, ¿no? Pim, pim. Ve al Club Guilty. Vale, es aquí. Ok. Vamos con nuestro cachirulo. Ya el lío patadero, ¿no? ¿Habrá luchitas y cosas intensas? Pues muy seguramente. Vamos al lío. Al lío patadero. Pim, 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 pim. A ver qué pasa con la historia. El EGS, la verdad, es que le tengo unas ganas. Quizá hay que luchar con él, ¿eh? En algún momento. No me importaría. No me importaría. Darle una tremenda paliza. Llegamos, llegamos. Al barrio de los Barracuda. El distrito Five. Pero hay que entrar dentro del distrito. Vamos a ver. A ver. Ah, no, no. El club está aquí. El club está aquí. Vale, vale, vale. Sí, sí, ya lo veo. Ese tan iluminado. Ojo. Ojo, hay peña en la puerta, ¿eh? Se viene luchita. Vale. Vale, ok. Cuidado, cuidado. Cogelo. Ojo. Ojo. No, no, desde que la de los días, meine no tengo nada de arraso. Vale, sí. Vale, claro. Ay, ¿verdad? No voy a pagar nada de todo en la puerta. El EGS tuve a encontraron. El clube de la habitación. Vivo. Un盤 de la puerta. Temo huele perfecta. Te vas con el cabano. De nada. Vale muy bien. De nada. Mi joven también está en la puerta. Sí. ¿Como en el mundo de la Ocina? Mi respuesta es en ese momento. Me lo prometió, ¿cómo lo decidió? ¿Qué resultado? No hay nada de duda. Y en eso... Y seguro que hay un buen resultado. nada más que se sienta así no pero porque no les ha traicionado pero habrá que formar equipo necesitamos a alguien más en el grupo así que no sé si se va a liar mucho porque me va tan lento esto mira me va súper lentísimo aquí porque yo te quiero que tarda en moverte por lo menos luego de llevar el gameplay no sé si en el directo esto se nota supongo que sí que se notará en el momento también que entra ahí bueno a leo quizá aquí no sé si el nivel será muy alto es Katsuga oh my god oh venga a luchar no sé si diga la cosa que no somos fuertes como un limoncete si le mete una flecha no 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 me hace flecha joder, le da tan rápido vamos, mira, se ha quedado aturdido ahora ese pum, bam como veis, en gradito para el cuerpo bomba, ese ya se muere así que vamos a pegarle a Don Krippin y lo atropea el coche madre mía, vaya combo se muere se matará a este ya venga deprisa, deprisa vale, estamos dentro del club vale, hay que bajar vea la parte trasera ahora está el sinvergüenza de ella allí allí está, míralo voy a marcharlo cuidado, eh cuidado, eh quiero pegarte, eh una santísima paliza vamos a bailar vamos a bailar venga, vi que sí ay, mafiosos voy a coger la mesa esta mesa la voy a coger y te la voy a estampar pum no me diga ese patadeta algo que diga puedo reventar no, pero pues sí por ejemplo pum pinchón pam, pam, pam vale me bajaré la defensa no, problema está todo solucionado porrazo, gilipiche bueno, está bien ven aquí, A.G., ven aquí que te voy a dar pal pelo que te voy a dar palo ¡Mentira eso! No, no me lo sé. Cosimo... ...lo sé, no me da igual que la cosa. No, no lloramos. Hijo de puta Es chito se Qué grande esa tía Qué grande Hazlo Dios ¿Qué? Pégale el puñetero tiro, se hace tanta tontería. Vale, ahora pega el tiro, lo sabía, ya me cago en su puta madre, yo de que lo sabía que iba a ocurrir esto, era tanta tontería. Pégale el puñetero tiro, me cago en todo. En el momento en el que se ha visto la niña, pum, tirada con este, a chuparla. Lucha, lucha, yo te dejo. Que eres mi... Lo diré. Deja haber dado. ¡Jigusa! Eso, la ninja, la Shinobi, la... Se lo ve con el pelo corte ahí todo. Es grande la colega. Dios. La kunoichi. Ahora va a ser el puto hombre. Vamos para allá, kunoichi, hija. Ya no me acuerdo si le tenía yo un arma nueva. Pero entonces lo tendré que ver. Vale, bien Muy buenas tardes Juanito Con aventurilla Extraventurilla Muy bien Estamos aquí a ver si Esta ley ya de pegarle Pero que se asume y le pegue Intentando rescatar a Lani Que no sé si vamos a salir De aquí Vivitos y coleando No lo sé, no lo sé Pero se intentará Papá 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 Toma ahí Joder, le he dado a mi propio compañero Pinchale Y dale Rematazo Esta es una cosa interesante Kunoi Como encima le da a los dos Vale, le hemos puesto hemorragia Vale, ese se va a morir Así que le pegamos a este Una santa paliza Pum Pum Vale No quiero pegarme con Eiji Que se deje de rodeos Vamos a ver Joder Se la han vuelto a llevar Mira, se la están llamando Joder Otra vez Corre, corre, corre ¡Nani! No Es una mierda Baby Aichan ¿Puedes reír a Lani? No te devolveré?! Hacé, aún no ha habido a A. Rando de verdad, ¿eso increíblemente? Son triunfos y las conversaciones están en fin. Es una idea la retención a uno de la mente de ella. ¿No te fantías de una tienda? ¡Ah, bueno! Si tú le decías así, te lo vuelves a la vuelta. Pero... ¡Esto también está listo! ¡Joder! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No se mueve! ¡Esto es el carácter! No la empujará, ¿no? ¡Ah! ¡No, no! ¡Pues lo que te deseas, voy a empezar a Rani-chan. Si lo vuelves a Blyce, solo se va a matar. Es el camino que no te lo hará. ¡Eso es muy rápido, o más rápido! ¡Oye, déjame! ¡Ei-chan! ¡Eso es la llamada! ¡Déjame! Que la cojas con las piernas a la niña, que la aguantes. Oye, podrían entre mediales ser ahí entre las piernas, ¿no? ¡Hostia puta, no me lo puedo creer! ¡Coge eso! Si lo coge con la mano... ¡Catapum! Con el botón, ¿no? Que tiene en la mano. Su puta madre. ¡Hostia! Vale, vale. ¡Vaya cagada! Pero muy duvetada. Joder, ¡vaya cagada! Pero muy duvetada. ¡Ahh! 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 Yo también pensé que era una bomba, también lo pensé, pero no, el tío cabrón no se ha hecho el lío, eh, digo, ya está, digo, el Adachi, el Tomizawa, se quedan ahí los pobres medio muertos, hostias, igualmente liada, porque claro, se la han llevado igual a la niña, y aquí nos hemos quedado, la isla Nele, ¿habrá que ir a la isla esa? Sí, esta debería explicar ya todo ya de una vez, eh, sí, esta debería explicar ya todo, ya todo ya no, la isla esa idea, que también... ¿y lo que ha pasado de la Tala Channel? Sí, ese canal también nos hizo gravemente. Desde ese canal también nos fuimos. Decido ¿que��고 dices, vestido del Vtuber, es decir que estaba muy pequeño para esta Y luego, el teléfono fue que él le contó. ¿Hace tres años? Joder. Joder. ¿Qué es eso? No hay ningún efecto en esta manera. Si te parece que te sentiste mal, creo que te parece que. En ese momento, yo me sentía que si te sentiste a ver 10 años, que me parecía muy divertida. Pero... Me parecía que estaba muy divertida. Porque... Cuando me sentí a los niños, me sentí a la escuela y la escuela, me sentí a la casa como mi familia. ¡Vamos! ¿Un boca de cara? 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 Ella quizá publicaría toda esa información en su canal, ¿no? ¿Un boca de cara? ¿Un boca de cara? ¿Un boca de cara? ¿Un boca de cara? ¿No? ¿Un boca de cara? ¿Un boca de cara? ¿No? ¿ Bible? ¿Bien? ¿Bien? ¿No? 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 En estos casos les dejó mucho más oposición aoré 많이 en la narración sobrecliste. ¿Ll? ¿Qué hablo en la que se habla? ¿Thienes el conocimiento Fujnomiya tiene un á estrogenismo en el medio de la ciencia mayoría de las redes sociales? No tanto es ofrecido la información de los que se informó en todos vosotros... Si llegas a los datos al tasamiento de las redes sucesas es muy difícil de dar. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No. No, 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 no. No. No, 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 no. Oh, no. Oh, no. Okay. Switch Yeah. K- Yeah. Pero me agradezco mucho. Es realmente lo que me gusta. Por eso, me lo agradezco. Gracias, chico. Ha, es como tú. ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡¿Qué ha dicho, verdad?! ¡H-H-H-H-H-H... ¡Ahora sí! ¡Más! ¡Más! ¡Los dos días! ¡Más que todo es lo que nos ha llevado a la havaia! ¡Más que eso lo ha llevado a la vida a la actividad! No sé si habrá algo más que no sepamos, pero vamos, yo creo que está tospinado. Volvemos a estar completillos Ok, McLean, explicación completa, G12 se han unido al grupo, let's go